¡Claro que digan lo que digan! ¿Qué tal? Gente Rojiblanca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Jorge de Chivas en un nuevo video para el canal. Gente Rojiblanca, estamos ya en la ciudad de Toluca. Venimos a ver, como no, al Guadalajara. Esperemos sacar un buen resultado. Y bueno, vámonos ya al partido. Comenzamos con el vlog. Gente Rojiblanca, ya estamos en el estadio de Toluca. Ya llegamos, esperemos ganar. Y bueno, estamos ya a nada de accesar al estadio. Y bueno, esperemos sacar un buen resultado. Vámonos. Vean a Rojiblanca, vean con quién estamos. Con el señor Chivas siempre. Llegado desde Rusia, ¿no? Pues ahorita he llegado desde Guadalajara, pero sí, en general sí. Bueno, yo que lo veía, pues, desde hace, antes de que se fuera al Mundial. Eh, pronóstico. Yo, pues hoy debemos de ganar y yo creo, algo no muy apretado, un 1-0. 1-0, 2-1, sí, algo muy apretado. Yo sí me voy, positivo, aunque soy el del análisis, pero positivo, 3-1 en Guadalajara gana. ¿3-1? 3-1. Ojalá, porque... Pues bueno, gente Rojiblanca, ya nos vamos al tempo, que ya es tarde, ¿no? Hablos. Viva, 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 viva. ¡Dale, salí oa, la puta madre! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, chiva! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Buenas, comandante! ¡Venga, Sanchido! Bueno, Rojiblanca 2 a 2, termina el partido. Toluca 2, Guadalajara 2, un partido intenso. Ya terminó con calentura, expulsados por aquí y por allá. Me gustó el equipo, después del gol reaccionó, supo reaccionar, pero siempre Chivas en los últimos minutos se cae. Mucha fragilidad atrás. Y bueno, estamos aquí, ya saben, con mi señor padre. Comentario final del partido. Me gustó el equipo. Me gustó el equipo, claro que sí me gusta. Va de menos a más. Lo que no me gusta es eso, que después del minuto 60, 65, empieza a declinar o a mermar, quizás físicamente. Pero el equipo tiene con qué. Creo que merecimos haber ganado. Yo sé que se gana con goles, no por merecimiento. Pero bueno, vamos para adelante, Chivas. Va bien, va bien el equipo. Un gol anulado a los últimos minutos y el Guadalajara saca un punto. De la bombonera. Sin más que decir, su amigo Jorge Chivas se despide. Nos vemos. Hasta la próxima.